El complejo educativo Lisandro Arevalo del municipio de Santa Elena entregó a la sociedad un grupo de jóvenes bachilleres y desde el pasado sábado recibieron su título que los acredita como tal. Hemos tratado de fomentar en ellos lo que es la responsabilidad, el respeto, el cariño, el amor y sobre todo el hecho de irse fortaleciendo la calidad humana que es lo que necesitamos en este momento. En el acto se reconoció a la señorita que obtuvo la mejor nota PAES del municipio y manifestó sentirse contenta con el nuevo triunfo obtenido en su vida. Mi mensaje es que todos podemos y nosotros queremos, solo es de querer nada más, poner un poco de nuestro empeño porque este país, nosotros somos el futuro de este país. En la entrega de los diplomas y reconocimientos a los bachilleres se contó con la presencia del exdirector de dicha institución educativa y que hoy funge como alcalde municipal de Santa Elena. Hoy estamos recogiendo la segunda cosecha de bachilleres generales de lo cual me siento parte porque fui director de la institución por 15 años pero además por ser el jefe de edilicio y esto es fiesta para una población cuando los jóvenes consiguen los éxitos, cuando los chicos buscan un horizonte mejor y sobre todo en este momento que la juventud a veces está bien cuestionada pero vean, hay jóvenes buenos, hay jóvenes con deseos de superarse. Uno a uno los jóvenes recibían su diploma y reconocimientos con lo que la institución educativa entrega la segunda promoción de bachilleres quienes deberán definir si se integrarán a la sociedad productiva o continuarán con su proceso de formación educativa. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.